bueno amante de la cultura no ya quiero que vean esta foto porque de esta foto se trata el caso que voy a hablar hoy es un conocido caso que tiene conmocionado a méxico en estos momentos un caso no resuelto hoy se supone que hablar de otro misterio otra tratando un poco los casos que estoy tratando sobre paranormal más que todo en venezuela pero voy a interrumpir esto para hablar de este caso que tiene conmocionado a méxico en el caso de bani escobar que es esta chica que ustedes acaban de ver en esta foto y por lo que se sabe es una de las últimas fotos que le tomaron en vida esta chica desapareció el 9 de abril de este año ella vive en la ciudad de monterrey si no me equivoco y de bani fue invitada a una fiesta ese día por dos amigas estas dos amigas la invitaron cordialmente a una fiesta y de bani le pidió permiso a sus papás de bani tienen 18 años ella como es normal en esos casos le pidió a su papá permiso para ir la fiesta los padres no dieron ningún tipo de problema ella usa su estudio universitario sus padres se ofrecieron a buscarla cuando ella terminara de la fiesta y ella dejó que no quería regresar sola a su casa y bueno en la fiesta como es normal ella tomó se echó tragos con estas dos amigas pero en algún momento sus amigas que se quisieron ir y de bani se quería quedar entonces sus amigas tenían ya preparado un taxi para que ella se fuera esto ocurrió el 9 de abril esto fue en la colonia castilla en el municipio escobedo de nuevo león perdón fue el nuevo león de acuerdo con los asistentes la joven sus acompañantes se trasladaron a su hogar con un chofer de una aplicación de taxi que ofrece a sus servicios fuera de la plataforma siendo este el que tomara su última foto que pasó que ella en algún momento de la noche estaba pasada de tragos las amigas le considero este taxi de confianza pero vino otra chica que esto que se ha declarado hace muy poco esta chica nueva esta nueva evidencia fue hace muy poco que la chica se ofreció a llevar a divani en lugar del taxi pero las amigas dijeron no ella se va a ir con el taxi que es de confianza o sea la las amigas como que bloquearon las intenciones de esta otra amiga o testigo de esta escena y de van y se fue con el taxista a media a medio viaje de taxi de van y tuvo un problema con el taxista parece y el taxista envió una foto que es la que ustedes vieron en el primer momento a sus amigas y dijo que él la había votado en la carretera porque de van y estaba muy tomada y que en algún momento ella pidió ser irse del taxi salir del taxi y la dejó votada en la carretera y le mandó esta foto las amigas para corroborar una foto muy triste de una situación desoladora una mujer indefensa de noche en una carretera peligrosa por demás y al final de van y no regresó a su casa no se sabe no regresó las amigas llamaron en la mañana los padres se comunicaron a ver si había llegado y por supuesto ellos se extrañaron y fue que fueron a la a poner la denuncia de la desaparición de de van esto pasó hace siete días aproximadamente y detuvieron una persona a un acosador llamado jesús n allá en méxico le ponen n para no dar al despeñido de 46 años y es el único que está detenido como sospechoso todavía no se ha declarado nada todavía te van y no ha aparecido de ninguna manera pero ella como que es muy preocupante y las posibilidades están como que un poco más lejos de que aparezca ojalá que aparezca con vida ojalá que este asal ojalá que si alguien la tiene retenida la devuelva y bueno aquí se están manejando varias teorías está la teoría tráfico de personas está la teoría de acosadores como jesús en ella una tercera teoría bueno digo yo la tercera por ponerle un número pero puede hacer a lo mejor la primera donde las amigas tienen algún tipo de complicidad con el taxista por la insistencia en que ella no se fuera con otra persona sino con aceptar taxista que al final la dejó votada y esperemos que van y aparezca con vida pero como lo repito a los siete días ya no es que es un poco difícil sino que se van como perdiendo un poco las esperanzas sus padres están totalmente esperanzados de que aparezca ojalá que sea así pero en sobre todo en la ciudad en méxico es una ciudad donde un país perdón donde se pierde cantidad y cantidades industriales de mujeres y ya lo hemos sabido y no vuelven a aparecer me gustaría saber cuál es su opinión del caso de iván y cuál es su teoría aquí sólo manejamos las teorías porque es lo que tenemos hasta ahora pero es una extraña desaparición evidentemente y bueno he seguido el caso con mucho interés en muchas cuentas de youtube y lo seguiré haré una segunda parte de este caso porque creo que es injusto que una chica de esa edad desaparezca de esa manera tan extraña y con tanta gente involucrada que parece saber más de lo que dice yo creo que las dos amigas aún no han declarado y por lo que yo supe ni siquiera sean nunca se han hablado cara a cara con el padre nunca se han contactado con él directamente sólo ese día que ellas llamaron para ver si deban y había llegado esperemos que deban y aparezca esperemos que quien la tenga la devuelva es si es si es el caso y bueno no me queda más que pedirles que se suscriban al canal compartan este vídeo y comenten sobre todo qué es lo que piensa porque aquí el que manda es usted aquí el que te decide es usted yo sólo muestro teoría la expongo y usted es el que decide qué fue lo que pasó nos vemos en otras oportunidades